Música 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 A ver, la Isis, escóndela de esta Música 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 A ver, papá Nena, ni pa' vivir este lucha, revísale. Creo que trae dos izquierdos. Es que se le ha ido a poner al derecho, güey. Así yo me lo digo, güey. Inche sus carinas, ya, güey. ¿Cómo se te tranquila esa, güey? ¿Cómo se puede hacer más para allá? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.